Hoy todavía supone una gran controversia el número de víctimas. El gobierno vasco de la época cifra el número de víctimas en 1.654 personas, teniendo en cuenta los cadáveres y fallecidos en los hospitales, fosas comunes, refugio de la calle Andramari. Los revisionistas, en cambio, cifran las víctimas en 12, 200, pero es muy difícil precisar una cifra exacta. A pesar que desde el cuartel general de Salamanca se dijo que no se sabía nada del bombardeo, a la hora de buscar responsabilidades se debiera ir a personas como Rectofen, Vigón, Mola y finalmente Verfranco. No se puede olvidar que los alemanes e italianos estaban al servicio de Franco.